Hola a todos y bienvenidos a Review, el programa de fuera de series donde cada semana hablamos, analizamos y comentamos nuestras series favoritas. Esta semana es el turno de hablar de 9 perfectos desconocidos, 9 perfect strangers, la adaptación de la novela de Liam Morarty, que como hizo en su momento con Big Little Lies, vuelve a hacer David y Kelly, que también tiene Nicole Kidman como protagonista más o menos absoluta y sobre eso hablaremos porque tenemos un montón de invitados y un montón de personajes. Yo soy CJ Navas y para hablar de 9 perfect strangers tengo conmigo Álvaro Niva, Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, pues con muchas ganas de destripar esta serie porque empezó muy prometedora, luego quizá no tanto, puede que al final la hayan salvado un poco los muebles, vamos a destriparla. Tenemos 8 episodios en total, como siempre hacemos en Review, vamos a hablar Álvaro y yo, 5 o 6 minutitos sin spoilers de qué va la serie, por si todavía no se ha acercado a ella, que ya está disponible completa en España en Amazon Prime, es una serie original de Hulu en Estados Unidos, pero que internacionalmente los derechos los tiene Amazon Prime Video y comentar, como dice el título, son 9 perfectos desconocidos, que no son tan desconocidos entre sí, luego hablaremos de ello, que llegan a un retiro espiritual, llegan a un spa de lujo y a partir de ahí se desarrolla toda la trama de la serie. Sí, para mí esa es la primera queja, que el título es muy mentiroso, no son 9 perfectos desconocidos porque dos vienen en pareja y tres vienen como familia, entonces, pues bueno, perfectos desconocidos exactamente no, pero sí, al final son gente que viene con sus dramas y que de algún modo quieren solucionarlo por una vía quizá demasiado drástica, ellos no saben cómo de drástica va a ser esa vía, sí lo sabe el personaje de Nicole Kidman, que es la que lleva el cotarro y bueno, pues se enfrentan a ese tipo de retiro en el que por un lado se quieren ir todo el rato, pero por otro lado, pues hay como una fuerza interna que les dice, bueno, pero es que hemos venido aquí a solucionar algo, entonces quizá no nos deberíamos ir, entonces en ese break están todo el rato y por el camino pues van encontrando cosas sobre sí mismos y cosas sobre el entorno. Los 9 desconocidos que llegan a Tranquilum, que es como se llama en Spa, es pues un elenco de estrellas más o menos consagradas, desde los nombres quizá más grandes que podemos tener como Melissa McCarthy, Michael Shannon o Luke Evans o incluso Bobby Cannavale, a gente que hemos visto recientemente en series, en películas como Regina Holtz, a Grace Van Patten también que hemos tenido o a Samara Weaving, la hija de Hugo Weaving que empezó a tener sus pinitos y luego no solamente tenemos a estos 9, sino tenemos, como decía Álvaro, a más a esa Nicole Kidman encabezando, pues alguien que promete en una semana cambiarte la vida, que es la parte de la premisa que además hemos visto en los trailers, con un acento de la versión original ruso un tanto extraño, que es una cosa de las críticas americanas, siempre comentan muchísimo que luego con la traducción o con el doblaje se pierde bastante, y hasta 4 personas más que trabajan en Tranquilum, que inicialmente parece que no va a tener importancia, pero que va a tenerlo, quizás el más conocido Manny Jacinto, al que los seguidores de The Good Place recortamos con muchísimo cariño haciendo de Yao, porque también esos 4 personajes en mayor medida dentro del spa, junto al personaje de Nicole Kidman, van a tener importancia en la trama. Sí, Manny Jacinto, por cierto, que también le hemos visto últimamente en Nuevo Sabor a Cereza, esa serie de terror de Netflix, que de repente está como muy presente en nuestra vida serie de fila. Efectivamente, estos 3 personajes acompañan a Nicole Kidman, son hasta cierto punto bastante instrumentales, pues para servir como de manos y piernas y ojos a Masha, al personaje de Nicole Kidman, para controlarlo todo, pero bueno, también van teniendo sus propios problemillas o su propia agenda y van también desarrollando tramas que no tienen mucho recorrido, pero sí que están a lo largo de la serie por ahí. Nuevamente tenemos un único director para toda la serie, como ocurrió en su momento con Big Little Lies, como es Jonathan Levine. En este caso David Ikely ha abierto un poquito la mano, sé que deja para él solo hasta 3 episodios, pero sí que escribe algunos más. En una adaptación, desde esta novedad que tenemos, esta premisa de vamos a coger novelas que se han vendido muy bien, especialmente de Estados Unidos, y vamos a hacer una adaptación en forma de miniserie, que estamos viendo los premios que tiene y el funcionamiento que tiene en los últimos años. Es una fórmula, pues como tú dices, muy clara, de tirar de la... Además, que tiene un titular de venta siempre muy jugoso, del bestseller del New York Times, este tipo de argumentos de venta que se hacen de cara a la publicidad. Al final, pues también el nombre de Liam Moriarty es enorme ahora, después del éxito de Big Little Lies y conjugar David Ikely, con Liam Moriarty, con Nicole Kidman, pues era una bomba. Quizá también el problema que eso tiene es que nos lleva demasiado a pensar que va a ser una continuación espiritual de Big Little Lies y no tiene nada que ver. Al final sí que tiene elementos, pues, de thriller dramático, pero va por otro lado. Y en mi caso me ha resultado incluso un poco engañoso las expectativas que yo tenía de esta serie respecto a lo que luego ha sido. Yo creo que luego ya lo comentamos con spoiler. Sí, Liam Moriarty, que está mirando su página web, le digo, a ver cuántos libros ha escrito esta mujer, que no es especialmente prolífica, suele sacar un libro cada tres o cuatro años desde el 2004 que sacó el primero. Tiene una película pendiente de hacerla que iba a protagonizarla Blake Lively, pero no se sabe nada de ella desde 2017. Y tiene una novela nueva, la última que hizo fue Nueve Perfectos Desconocidos en el 18, que se publica ahora mismo, en septiembre del 2021 en Estados Unidos, que no me extrañaría nada que en cuestión de un mes o dos meses tengamos noticias de que se han pegado bofetones en la mitad de las cadenas y plataformas americanas por comprar los derechos para poder adaptarla. Yo estoy contigo. Yo creo que lo hemos hablado varias veces, tanto en streaming especialmente, como fuera en algunos de los comentarios nuestros. Es una serie que tenía claro el primer episodio que vería hasta el final, por saber qué les estaba pasando, pero que ha llevado tantísimos vaivenes y tantísimos recovecos y tantísimos cambios, sobre todo en los primeros episodios. Yo, y tú lo has comentado antes, esto de ¿pero por qué no os vais de la puñetera sitio? Si estáis tan mal. Yo no sé las veces que lo he gritado en la televisión durante los primeros episodios. Es un poco la fórmula de los slasher, ¿no? De cuando están en la casa encantada o cuando están cerca del asesino y nunca se van en el lago perdido de Dakota del Norte y tienen un asesino alrededor y siguen de vacaciones allí hasta que les mate a todos. Bueno, pues la fórmula es un poco así, de decir, no tiene mucho sentido. Pero en este caso, cuando va avanzando la serie, sobre todo hacia el final, y no entro en spoiler, creo que sí que está medianamente justificado el decir que ellos son conscientes o lo tienen medianamente consciente y más en el subconsciente, que tienen la vida tan destrozada y que no saben cómo volver a retomar la rienda de su vida, que en cierto modo se quieren ir porque ven que más está pirada, pero por otro lado, es como, bueno, pero es que no sé volver a mi casa. Tengo esa incapacidad de retomar la rienda. Entonces, creo que por ahí está medianamente justificado. Se han estrenado también, y con esto terminamos yo con esta parte, se dio las circunstancias curiosas del rodaje, yo justo en frente de la pandemia. Es curioso porque la novela original está, el Tranquilum está situado en Australia, se la llevaron a California, pero tuvieron que rodar en Australia porque era mucho más sencillo el poder hacerlo ya no solamente por Nicole Kidman, que como sabéis es indígena del lugar, sino porque era más sencillo encontrar este resort. Algo parecido a lo que ha ocurrido con Wild Lotus, que quizás era la serie menor, pero que luego ha tenido bastante más recorrido, al menos bastante más run-run en los medios especializados y lo que hemos tenido nosotros, la otra gran serie alrededor de un spa o de un hotel de lujo, que este nuevo perfecto Desconocidos, que yo creo que se ha ido deshinchando bastante a lo largo del tiempo, ¿no, Alor? Yo creo que Amazon en España la ha debido funcionar muy bien y a Julio en Estados Unidos a nivel de audiencia, de hecho sacaron algún titular de que era la serie más vista, de no sé qué, no sé cuánto. A nivel de audiencia creo que sí que ha funcionado muy bien, creo que sobre todo se ha deshinchado a nivel crítica. Creo que al final queda la percepción de que una serie entretenida, que empieza a verla y te dan ganas de acabarla, pero no va a quedar como una de las grandes series del año. Entonces, casi por asociación mental con Nicole Kidman, la metería más en el cajón de Undoing que en el cajón de Big Little Lies. Es decir, a mí Da Undoing, ya lo hemos hablado otras veces, me pareció suficientemente entretenida para acabarla, pero evidentemente no era una serie de las buenas buenas. Entonces yo creo que a esta le pasa un poco parecido y sí, sobre todo también el tema de estar muy reciente de White Lotus, que ha tenido muy buenas críticas, en cierto modo, aunque no sea en serie que tengan que estar hermanada por nada, pero la temática es tan similar que inconscientemente las unes y las comparas y al final pues la otra ha salido mejor parada a lo largo de su existencia que en Imperfect Stranger. Pues vamos a ir ya con la parte con spoilers para aquellos que hayan visto la serie, como os decía antes, si no la habéis visto todavía la tenéis disponible completa en Amazon Prime Video. Vamos como siempre con la sintonía de la serie y volvemos enseguida para destipar ya con spoilers en Imperfect Strangers. Estamos ya de vuelta, Álvaro. ¿Por dónde empezamos? Comenzamos los personajes, empezamos con Massa, que al final yo creo que la serie vivía y nacía y era el reclamo clarísimo que teníamos. ¿Te has creído el personaje de Nicole Kidman? ¿Te ha parecido que está totalmente ida? ¿Qué te ha parecido el personaje de Massa? A ver, yo creo que voy a retractarme respecto a la crítica inicial que escribí en Fuera de Serie porque dije que, la crítica era por supuesto unas primeras impresiones con los tres primeros episodios y dije que Nicole Kidman hacía una cosa difícil que era estar en el límite de que no se le fuese el personaje, que no pareciese demasiado cómico, cliché, etcétera, y creo que al final un poquito sí que se le va. Es verdad que nunca llega a ser absolutamente ridículo ni extremadamente paródico, pero me parece que sí que se juega demasiado con ese rollo de ese aura y ese magnetismo y toda la trama de su pasado también me parece que tira un poco al cliché y no acaba de funcionarme. Entonces, me retracto un poco en ese sentido y creo que no me termina de convencer, me convence eso sí, mucho más en su versión original que en castellano. Quien la vea en castellano va a llorar directamente. Yo creo que me la quería más al principio como un ser de luz y etéreo y rarísimo y diferente que como la vemos en los últimos episodios, que es, sí, la mujer será más o menos inteligente, ya pasó su vida, pero está conmarcada totalmente por el fallecimiento de la hija y esa obsesión que tiene y el hecho de que tengamos dos de los grandes misterios de la serie, uno de quién le ha disparado o no, que al final, hombre, por eliminación más o menos puedes hacer una idea de quién puede ser antes de que se descubra y luego toda la parte de la hija en la que a mí, es que tampoco es histiónica porque no llega a ser histiónica, pero yo no sé si es ese aterrizaje en tierra de esta mujer, no me acabo de convencer los últimos episodios. Igual que el resto de los personajes conforme paso del tiempo le he ido cogiendo cariño, especialmente a ella, al personaje de Melissa McCarthy, al de Bonnie Caravale e incluso a la propia familia Marconi, con el paso del tiempo, más es el personaje que conforme he ido pasando los episodios, menos ganas tenía de ver o cada vez que decía, no sé yo si esto me convence absolutamente nada. Pero respecto a lo que has dicho del disparo, ¿tú descubriste el disparo? Porque yo no me lo esperaba en absoluto, a mí sí que me pilló, no sé si es que vi la serie medio despistado, pero a mí sí que me engañaron con toda la trama de que eran los anteriores huéspedes, que hubo una muerte, etcétera, e incluso pensaba que era como algo de mucho más del pasado, etcétera. Y no, 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 yo no, me olí lo de Carmel. Es cierto que el personaje de Carmel no me ha gustado nada, creo que es el que menos me ha gustado de los huéspedes, pero no me olí la tostada del disparo. Yo cuando tiene el enfrentamiento y cuando le ataca, es cuando, es decir, yo sí estaba convencido que tenía que ser uno de ellos, de los nueve invitados nuevos. O era alguien del Tranquilum, pero me extrañaba mucho, o tenía que ser uno de estos nueve. Cuando ya comentan que había estado con el marido y tiene su momento en el ataque, ya por eliminación, de quién podía estar dentro de la sala, la familia no podían ser, los otros no tienen sentido, Lars que pinta día y medio, la única que me salía era Carmel. Y por eliminación dije, si es uno de estos, salvo que se me vayan por las nubes y de repente sea una cosa totalmente random y no tenga nada que ver. Pero creo que la serie igual que ocurrió con Billy Terlay, si yo creo que es una serie Moriarty y en general de las novelas en las que tenemos este tipo de misterios, al final intentan encajar los personajes. No te va a presentar un personaje que no aparece de la nada y revelártelo en el octavo episodio como que fue la que le hizo toda la parte traumática a ella. Esa es la parte que esperaba yo y sí que esperaba que fuese. Hay otras cosas que sí me sorprendieron a lo largo del episodio, a lo largo de los episodios o que no esperaba. Yo hasta que se revela toda la parte de los smoothies y que le estaban metiendo las drogas, sí pensaba que podía tener un poco más sobrenatural que pudiese ser, aunque la escritora no es algo que fuese. Y esa revelación no me pareció mal. El hecho de que, bueno, aquí vamos a jugar con la parte de las drogas y a partir de aquí cómo vamos a querernos todos o esto va a ser la clave para que la gente se sienta mejor, me pareció una revelación que en su momento en el cuarto episodio no estaba mal del todo. En ese sentido te quería hacer una pregunta. ¿Y no te pedí al cuerpo una muerte? Porque yo todo el rato, el tono que me presentaba la serie tenía un punto de ese tipo de thrilleres de aquí va a morir alguien y luego no va para nada por ahí la serie y me dejó un poco descolocado. No sé si era como una idea preconcebida que me había hecho yo que no venía a cuento o sí que ese tipo de thriller no llevaba mentalmente ahí. Yo sí pensaba que iba a fallecer o alguno de los invitados, especialmente alguno de los que venían solo, más que de la familia, porque yo pensaba que, bueno, las familias o las parejas ya tenían suficiente sufrimiento. Sí pensaba que alguno de los personajes del resto de Tranquilo, o bien de los dos importantes que es tanto Yao como Delilah, que vemos como esta pareja que realmente es un trío con Masa, o alguno de los otros dos secundarios que vemos haciendo los smoothies al principio de los episodios. Gloria, que tiene cierta importancia porque vemos que realmente es la que quizás más se fía de Masa, aunque luego el personaje es quien no se desarrolla, la que le dice al final que haga lo del fuego, es decir, que el nivel de complicidad es bastante grande, o esa Lulu, que es la otra, he tenido que buscar cómo se llamaba porque no me acuerdo absolutamente nada, que es la otra que hace los smoothies originalmente con ella, que luego desaparece mucho, de hecho no está en los dos últimos episodios. Yo sí pensaba que había, y finalmente no lo hemos tenido, y igual que luego hablaremos del final, yo creo que esa parte sí que de romper las expectativas del género lo han hecho bastante, el no tener ningún asesinato ni ninguna cosa más que las nueve personas que van desarrollando su actividad aquí y va a ver qué ocurre con ellas. Sí, al final el sustento dramático de la serie está en desvelar cuáles son, primero centrarse en desvelar cuál es el problema de cada uno y qué le ha traído aquí. El caso más claro es de la familia de Marconi, esa gran revelación del final del tercer episodio que el padre, colocado en la escena, cuenta todo y ir descubriendo un poco cuál es la historia de cada uno y luego ya ver cómo se pueden ir solucionando y cómo se pueden ir recolocando las piezas. Entonces, al final es un thriller porque estás enganchado a eso, pero es mucho más dramática la serie que thriller como nos habían vendido. Tú decías que Carmel es la que menos ha gustado de todos los personajes, ¿quiénes son los que más te han gustado de todos los invitados? Pues mira, aquí la verdad es que tengo un poco de duda porque, o sea, no sé exactamente cómo respondértelo porque me han gustado mucho Frances y Ben, que son los personajes, no, y Ben no, el personaje de Bobby Cannavale, no me acuerdo cómo se llamaba, Tony. La pareja que hacen Tony y Frances me han gustado mucho, pero creo que son dos personajes que se sustentan en que Melissa McCarthy y Bobby Cannavale son magníficos, pero que realmente no tienen tanto, tanto recorrido ni un drama tan interesante ni nada. Es decir, si pones estos dos personajes en dos actores más mediocres, probablemente nos hubiesen parecido totalmente bleh. En cambio, ellos dos tienen un carisma que es que te los quieres llevar a tu casa, quieres que les vaya todo bien y quieres que todo sea maravilloso. Entonces, en ese sentido, no sé si ponerlo a ellos o ponerlo a los Marconi, porque realmente creo que la historia de los Marconi es la historia central de nueve perfectos desconocidos y también me ha rechinado un poco que esté tan descompensada porque luego la pareja de Jessica y Ben es que no tienen prácticamente nada de recorrido ni de presencia y están un poco ahí. O sea, que podrían haber sido siete perfectos desconocidos y la serie habría estado prácticamente igual sin estos dos muchachos, pobrecitos. Entonces, creo que ahí está un poco equilibrada la balanza en cuanto a peso dramático y al final la historia de los Marconi es la fuerte. Sí, totalmente. Yo coincido contigo. A mí la pareja me ha gustado. Me gustó la revelación. Cuando dicen, no, es que mi problema es que me tocó la lotería. Tengo mucho dinero y por eso tengo la Lamborghini, pero nos conocíamos de antes y no sé qué hacer con mi vida porque estoy aburrido de absolutamente toda. Esa reconozco que me gustó bastante, pero os lo dibujan. A mí, individualmente, el Lars Lee de Luke Evans me ha gustado mucho, pero porque creo que es el que más tiene que aportar. Creo que es el que tiene, por un lado, el punto cómico, la relación que tiene con las hijas de los Marconi, el enfrentamiento que tiene con Carmel, creo que tiene ese rollo. La parte periodística es la que también me rechina. La manía de masa después de tomar una cámara y ahora puedes grabar aquí con el móvil. Esa no me gusta especialmente, pero sí su vida. Y luego hablaremos del final y cómo él encuentra el sentido y qué es lo que quiere hacer con su vida hacia adelante. Y coincido contigo con lo que decías, con, yo creo, la pareja favorita que sale a partir de la serie de todo el mundo. Y es que Melissa McCarthy, yo creo que desde el encuentro, o sea, desde el momento inicial en el que se odian y se repelen, digo, piense de aquí algo va a haber, de no va a ser este encuentro fortuito y luego va a tenerlo. Y ver cómo se va construyendo esa relación desde que se encuentran en la carretera y poco menos que se insultan entre sí y no quieren verse la vida hasta el final que encuentran los dos, pasado sobre todo por la parte de Melissa McCarthy cuando conocemos el paso de Bobby Cannavale, bueno, pues es una lesión y fuiste un jugador de fútbol americano y esa es la orden del día. Pero la jugada que le hace Melissa McCarthy, que además está interpretado por su marido en la vida real, esta persona que le hace todas las perrerías y que le engaña con ese hijo ficticio, a mí esa parte me gusta mucho, pero es que es ella, es que es alguien que se come la pantalla cada vez que sale y es imposible no quererla y no querer achucharle a la pobre porque anda que no ha sufrido a la pobre. Pero luego hay una cosa que no me gusta de esta trama y es la resolución del conflicto de ella. Es cierto que cuando tú les ves y ves la química que tienen dices, vale, aquí va a haber tomate, como tú dices, pero a la vez me parece demasiado obvio. Y luego ella tiene el problema que toda su vida se ha basado en la felicidad depende de tener a un hombre al lado, que me valide y que me acompañe y que me dé cariño. Entonces que su resolución final sea encontrar un hombre me parece más vago o menos interesante que si en realidad la relación con Toni hubiese sido de amistad. Además porque hay momentos en el que ella se lanza y luego se echan hacia atrás. Entonces me habría parecido más interesante que hubiesen dicho no, la vida no todo tiene que ser tirarse a los brazos de un hombre sino que puede ser tener una amistad con un hombre que te llene y que te acompañe de otra manera y no ser dependiente de él. Entonces ahí me parece que un final demasiado Disney, demasiado final feliz de cuento, de comedia romántica, que en el tono de la serie me habría parecido más maduro darle otra cosa. Sé que me parece muy interesante lo de Toni, que más allá de quedarse con ella sea, pues bueno, ser una persona más centrada, más equilibrada y sobre todo reconectar con su hija, que es el motor que lo que a él le pasaba realmente era que era un egocéntrico porque no paraba de mirarse el ombligo con sus propios problemas y lo que tiene que hacer es mirar al mundo y mirar a su entorno y ser útil para los demás y ser agradable y ahí en ese sentido me parece que va mejor. Pero lo de Melissa McCarthy me ha dejado un poco frío. Yo creo que fue... Sí, puedo ver la parte que comentas tú. Yo creo que es más el vuelvo a ciarme de alguien. Ya veremos si esto realmente es una pareja o al final quedamos como amigos o después necesitamos salir de aquí y tenemos esta primera cita. Sea cita, sea primera cena conjunta y nos emborrachemos o sea lo que sea. Pero lo que necesito es volver a confiar en alguien después de que me pegan dos palos seguidos porque no solamente es la persona en la que le engaña es que recordemos que recibe esa llamada conforme está llegando a Tranquilum de que la próxima novela no va a salir adelante porque ya no es el estilo y que la propia compañía le ha retirado el contrato. Es decir, la pobre llega al retiro espiritual hecho un desastre. De hecho, es la primera que intenta querer irse en esa parte, como lo comentábamos antes a los tres primeros episodios en el que yo no sé por qué la gente no se iba. O sea, de verdad, los Marconi no los podía entender. Pero porque no se va todo el mundo no puedo comprenderlo. Yo creo que es eso. Al final, tomando por ejemplo el personaje de Francis pues tiene la vida afuera tan destruida que tiene como ese miedo. Al final Tranquilum es un poco también un espacio seguro. Estás en un resort maravilloso, estás en una casa maravillosa donde te van a hacer de comer donde tienes todas las necesidades cubiertas y es como una especie de jaulita de oro en la que te mete y dices vale, me quiero ir pero a la vez me da miedo y sobre todo ella pues eso tiene fuera el contrato que le acaban de rescindir y tiene que tomar un montón de decisiones y va a hacer un montón de movimientos que quizá no se atreve pero sí que por ejemplo la pareja del Lamborghini pues podría haber ido del Lamborghini mucho antes y no perder el Lamborghini. Sí, pues se quedan ahí pues para ir al jacuzzi y a la jungla de paseo pero bueno. Hombre, a menos se reencuentran físicamente que parecía que no lo habían tenido yo creo que son los que mejor se toman la parte del retiro más allá de pruebas psicodélicas de enterrarte dentro de de lo que parece tu propia tumba o de pegarle palos a la simbología como si fuese un samurái japonés. La otra parte o los otros personajes que teníamos yo creo que se va a dar la pena comentarlo lo hablábamos antes era en el Yao de Manijacinto y la de Leia de Tiffany Boone que por momentos yo creo que son los que llevaban la serie adelante me gustaban mucho y luego yo creo que también nuevamente se ven muy desdibujados en los últimos episodios. ¿Te pasa a ti lo mismo Álvaro? A mí en general no me han convencido mucho me parece que primero que entran directamente como ese cliché de los gurús asiáticos y tocar el gong y poner un ciencito y que tampoco sale mucho más de ahí hay como una especie de conflicto que tú comentabas antes con esa especie de trío ese concepto de la pertenencia y tocar quizás el tema de las relaciones abiertas o no pero es que tampoco tiene desarrollo y yo creo que que se reduce al final a que ella tiene celo y entonces va a denunciar todo lo que pasa en el Tranquilum y que eso va a detonar que llegue la policía al final y que se cierre y está como casi más utilizado como un instrumento para detonar que al final acabe ahí la serie y que ese sea el momento porque claro si no llega la policía pues seguirían ahí como dando vueltas sin saber a dónde ir entonces eso sirve de cierre dramático pero me parece que más allá de esa utilidad es que no le dan mucho mucho y luego como tú decías también allá a los otros dos Gloria está simplemente para ser un peón y la otra es que ni siquiera nos acordamos de su nombre porque desaparece y se olvidan de ella ahora a mí Gloria me da un mal rollo absoluto o sea es la sonrisa perenne es la sonrisa perfecta yo creo que es un personaje que metiera en otro sitio una actriz que podríamos ver perfectamente de otro lugar sobre todo en el momento final del fuego que no sabemos lo que hay es una de las jugadas que nos van a hacer sí, sí lo que tú quieras y con una sonrisa absoluta que a mí me daba un pavor esa mujer y antes del fuego el momento cuando tiene la puerta abierta de la habitación de Carmel y Frances ve la maleta y le dice ¿qué pasa? y pone una sonrisa como es tremenda sí pero es verdad que nos hemos quedado con muchas ganas de ver más de ella porque al final solo está ahí para cumplir órdenes de Masha y hacer unos smoothies y yo creo que eso podemos hablar también del sitio y de la comida otra cosa no pero el sitio es espectacular o sea sea la avicasa sea las habitaciones especialmente las frances o sea el lugar teníamos un artículo en fueradeseries.com en el que podéis ver la foto del lugar que existe realmente donde se hizo todo el rodaje tanto eso como los exteriores es una verdadera preciosidad lo que nos han montado aquí sí como tú decías es un sitio que está en Australia aunque la serie se suponga que la acción ocurre en Estados Unidos el sitio original está en Australia y vale un montón porque han puesto es un sitio que está en Airbnb y claro pues cada vez que lo consulto sube más el precio de la noche porque la gente está todo el rato reservándolo y es una auténtica pasada y las fotos que hay colgadas en Airbnb pues eso se va viendo todo pues esa esa cúpula geodésica maravillosa todos los exteriores la piscina que tiene en realidad dos piscinas bueno es una auténtica maravilla sí que me llama mucho la atención sobre todo viendo la serie la diferencia que había entre las habitaciones sobre la de Francis que eran como como tres veces mi piso y luego la de los Marconi que era una ratonera muy bonita con una pista sobre todo muy bonita pero era muy pequeñita en comparación Napoleón nos dijo que había tenido un descuento muy especial el descuento incluía también el hecho de tener la habitación los nombres también es otra cosa porque yo cuando me dijeron Napoleón de verdad la carcajada que soné de no sé yo entiendo lo que puede ser y esto tiene que ser muy dramático y entiendo que los padres te habían puesto Napoleón pero no sé si es una cosa que vas contando o que tienes un mote más en Estados Unidos que al final todos los nombres se agortan me extrañó me sacó un montón de la serie cada vez que decían Napoleón te lo juro es verdad a mí también me resultó extraño esa primera vez que además era como él gritando en mitad del campo ¡NAPOLEÓN! No sé si en Estados Unidos tendrá más connotaciones pero desde luego a mí sí que me sacó totalmente Álvaro vamos a hablar del final antes de eso yo creo que podemos hablar un poquito de las pruebas o de las cosas que vimos ¿Hubo alguna que te pareció mediamente interesante o se te fuera haciendo? ¿Fue la parte de cuando se entierran ellos en la después de hacer su pequeña tumba cuando se empiezan a pegarle al muñeco? ¿Toda esa parte te atrajo alguna cosa? ¿Te gustó algo? Yo lo del muñeco me resultó como más típico lo del pegarle al muñeco aunque el desatar toda la historia de Francis me gustó bastante yo me quedo con las drogas al final aquí es lo que hemos venido y no lo sabíamos no lo sabían ellos no lo sabía nadie pero aquí hemos venido a ponernos hasta las cejas de esta no me acuerdo cómo se llama es como piscolabis pero no es piscolabis la palabra con un extracto de hongo alucinógeno es lo que usan para meter en estos smoothies y me parece interesante creo que cuesta mucho desde una mentalidad de no conocerlo y de no estar meterte en ese rollo pero yo al final sí que he entrado en creer que están viendo a la persona y cómo se desarrolla esa narrativa me llama mucha atención las últimas escenas que están con Zack si los tres Marconi están viendo lo mismo porque daba la sensación de que los tres estaban siguiendo una conversación y es como no es posible eso yo imagino pero me quedaba esa duda pero bueno al final me parece que es bonito cómo lo desarrollan y sobre todo cómo cada uno va elaborando los miedos y los problemas que tenía respecto a ese suicidio pues que si el tema del prospecto de los efectos secundarios del medicamento el cinturón el juego de no hablarse lo de la alarma yo creo que está todo bastante bien cogido de cómo cada uno tiene sus sentimientos de culpa y sus demonios y cómo los van tratando bueno comentamos el final y qué nos parece cada uno a mí me gustó mucho la escena por sorprendente cuando matan a la pobre cabrita yo esa sí que fue un momento de pobrecica mía que no ha hecho nada y aquí se le ha salido la mano y yo creo que es el momento en el que empiezas a ver ese se me va se me está yendo esto mucho esa masa que se compone rápidamente y dice sí, es verdad no habéis comido y estaba para poderme ser muerta y para poder cazarla y para poder matarla y vamos a hacer este festival y vamos a tener el vino que es justo en esa cena cuando se descubre que me están teniendo esa microdosis del psicolazay creo que es como lo dicen en inglés estoy contigo no recuerdo la palabra yo es la segunda vez que recuerdo junto después de The Good Fight hace dos o tres temporadas en el que la protagonista de Ian Locke también hacía estas microdosis o empezaba a tomar drogas de esta forma y ese es el momento que más recuerdo de sorprenderme de gustarme de la pobre cabrita como la habían matado después de ese día locuo de no podéis beber y no podéis comer y así pasan las cosas después vamos con el final se dice silocibina silocibina piscolabis para los amigos vamos a ir con el final Álvaro creo que podemos empezar como decías tú esa parte de los Marconi más masa en el que tienes que creerte que todos y eso es lo que me costó a mí hasta que hubo un momento de Carlos déjalo y ya está es así esa parte que me tiró de comprendo llego a aceptar que cada uno de ellos vean a Zach y crean que está allí y hagan un abrazo y entiendan que están abrazándolo incluso que lo sientan que lo están abrazando ahora eso de las tres personas en el mismo sueño te juro que esa parte sí que no pude entrar hasta que dije abandónalo tira para adelante y esto es lo que hay claro no sé si al final cada uno está elaborando con lo que con la lo que ve de cómo los otros interactúan con el supuesto muerto con el supuesto fantasma aparecido pues van creando una narrativa parecida a lo mejor podría tener sentido pues eso que tú viendo como tu madre le dice lo del cinturón al final entiendas que le está contestando a eso y tu cerebro medianamente lo elabore puede ser pero es verdad que es difícil y luego al final lo de lo de Masha no sé si te ha convencido tanto el hecho de que ella esté utilizando a la familia como conejillo de India y que a mí sí que me funciona sobre todo por una pregunta que me hacía respecto a la serie que era bueno si Tranquilum es un sitio donde vienen nueve perfectos desconocidos cada equis tiempo porque nos cuentan este en concreto y no la anterior visita o la siguiente y al final ahí sí que está muy bien elaborado porque es cuando Masha pues tiene ese final y tiene el llegar a completar eso pero tampoco entiendo por qué tiene que hacerlo a través de otras personas y no ponerse ella ciega moradita como la Lirio hasta hasta que consiga a la niña sobre todo porque va a hacerlo conjuntamente yo entiendo o igual no lo han contado bien o no hay ese Masha tenía el plan muy claro hasta el episodio tercero de episodio cuarto y a partir de ahí se desmorona yo creo que ella quería seguir experimentando creo que se le elige estos tres para ir igual que elige a la persona anterior que fallece que quería recuperar al hermano y que tristemente fallece cuando le dan las drogas y a partir de ahí tiene toda esa movida en la que pensamos que va a tener más recorrido del que luego tiene yo creo que los Marconi no eran el punto final yo creo que los Marconi serán un escalón más en el que ella vaya experimentando en terceras personas como puede ser esto antes de que ella dé el paso creo que lo que yo vengo a entender y más aún cuando lo vemos en el último episodio es ella se ve obligada a dar ese paso para convencerlos a ellos de que la tomen y porque ya está en una situación sobre todo en los últimos dos o tres episodios de descontrol personal absoluto de ya no saben ni dónde están ni dónde deja de estar y lo único que tiene es la obsesión con volver a ver a mi hija o volver a ver a mi hija esa es la parte en la que yo creo que tiene creo que es emocionante y los actores están muy bien y al final el Zack incluso está bien y el tenéis que dejarme ir que tenemos lo puedo comprender y luego tendremos la salida de masa con el Lamborghini que podemos comentar también si nos la creemos o no esa es la parte en la que me gusta luego en el momento a mí me costó muchísimo muchísimo el poder creerlo eso sí que no me no me acabo de convencer sí es una serie que es como difícil de dar ese paso de como espectador de vale me creo todo lo que me cuente y me vale el final de de ella abrazada de la niña bueno sí que bonito también es que es una tecla muy fácil de tocar la sensibilidad de la gente al final es una niña muerta que tiene en brazos ella y que se está despidiendo o sea tampoco es decir que hayan hilado finísimo para tocar una fibra sensible bueno ahí entiendo también que hay como una especie de de reflexión o de tocar un tema que es como ella parece y creo que es sensible a todos los gurús que venden que tienen una sabiduría superior y máxima y que pueden controlarlo todo y al final todo el mundo somos personas humanas y todos tenemos carencia y todos tenemos una serie de herramientas mejores o peores pero no tenemos las soluciones mágicas para todo y nadie es un gurú total y nadie lo sabe todo entonces ahí el hecho de que ella vaya perdiendo la rienda y a su vez que cuando ella entre en ese trance no sea capaz de ver como a su hija como sí que lo son los Marconi y que la hija de los Marconi sea la que le hace como de gurú a ella y la que la induce pues creo que hay un poco de reflexión en el sentido de que nadie tiene la sartén por el mango siempre Los otros setes conocidos tenemos esa escena inicial en el que encierran a todo el mundo en el que vamos a tener ese fuego que luego se revelará como una estrategia una estratagema para que todo el mundo confíese en sus últimos minutos que es lo que haría con su vida y lo que sorprendemos o lo que vemos es todos más o menos van a cumplir al menos los primeros días después de salir tranquilos la gente acaba bien o acaba dentro de aquello que piensa que van a dar o que querrían hacer en sus últimos minutos ¿qué te pareció esa escena y qué te pareció cómo vemos el final del resto de los personajes? Me parece demasiado lo decía antes demasiado Disney que todos los finales sean finales bonitos y bueno ahora comentaremos también que hay uno que cambia respecto al libro bueno sí que es cierto que estaba con cierta sonrisa viendo ese final de bueno pues mira sí no me parece mal porque es como un final simpático y además lo juega muy bien a la hora de presentártelo esa sonrisa de Masha viendo el libro Perfectos Desconocidos ahí en el coche en el Lamborghini Amarillo y tiene como un punto socarrón de contártelo también cuando aparece pues la pareja que ahora lleva Tranquilum tiene ese punto casi de comedia que además no va mucho con la serie y lo puedo comprar pero bueno me parece eso que es un lazo demasiado cursi para la serie que es yo por un lado siento esa parte no le pega la serie y por otro lado dije oye no está mal que por una vez las cosas salgan bien a todo el mundo ¿qué quieres que te diga? no me parece mal al final me han caído simpático la gran mayoría de ellos creo que no está mal ver a Lars jugando con su crío y ver a Francesc que tiene la primera cita y ver a esta gente en Tranquilum que sí que parece que al final he encontrado el amor y he encontrado el lugar ellos aquí aquí dentro incluso a Carmel que parece que se reinventa o que se pueda tener un descubrimiento que pueda tener incluso ya oía de Laila que la vemos ayudando y saliendo totalmente de esa relación tóxica con Masa y que la tengamos ahora el Lamborghini sí que me mato y ahora ya me he encontrado con mi hija y ahora voy a la loca aventura en un Lamborghini amarillo que he robado que entendemos que al final se lo habrá regalado el otro a cambio de Tranquilum habrá hecho un truco habrá hecho cosa esa sí que me pudo y dije no puede ser en fin había que atar todos los cabos pero esa sí que me he chirrido por todos los lados yo creo que el Lamborghini simboliza un poco el problema que tenía Ben que era que al final es un problema que a mí me parece totalmente absurdo porque soy incapaz de empatizar con tengo demasiado dinero y no puedo trabajar como bueno pues trabaja pero sigue teniendo mucho dinero pero es como el querer desprenderse de esa fortuna y de esa vida de millonario y es casi como un trueque que hace con Masa quizá de quedarse con Tranquilum junto con Jessica que esta es la historia que han cambiado respecto al libro y en el libro lo que sucede es que bueno si esto lo considera spoiler y os queréis leer el libro saltad 20 segundos en el podcast lo que sucede es que ellos dos se divorcian porque entienden que esa nueva vida que tienen de ricos pues le hace tomar diferentes caminos y en la serie de V de Kelly pues dice que le cogió demasiado cariño a los personajes y que le iba a dar ese final como más positivo y que todos tuviesen un final positivo yo bueno entiendo eso que es como el símbolo de esa vida que quiere dejar atrás Ben y que hay una especie de trueque con Masa y ahí ahí se quedan es que al final es un buenazo de Betty Kelly aunque no lo parezca de por mucho que haya hecho Álvaro ahora ya con las perspectivas y terminando los ocho episodios y por mucho que hemos hablado ¿satisfecho con la serie o al menos ahora dirías venga si valió la pena los momentos buenos fueron lo suficientemente buenos para enconcer los otros o ojalá me lo hubiese hablado yo la coloco en esa categoría de entretenimiento sí ser imprescindible no o sea esa sería mi valoración no la voy a poner en la lista de lo mejor del año que es como el baremo que solemos tener en plan de merece la pena la recomendaría a la gente como diciéndole pues eso es una serie imprescindible la tienes que ver no te la pierdas etcétera no pero bueno si me preguntan en plan una serie de Amazon así entretenida sí pues no está mal yo no me arrepiento para nada coincido contigo que no va a ser lo que me quite el sueño pero es cierto que estaba ahí cada vez que se estrenaba y lo veía el mismo día en el que se estrenaba el nuevo episodio veía el capítulo así que algo tiene luego cuando la menticen y algo tenía yo creo que todos los episodios me dieron algo especialmente las interpretaciones y es cierto que al final era reencontrarte con la gente y gente en la que me ha gustado mucho la carrera que ha tenido previamente especialmente Cannavale y McCarthy y también Luke Evans que lo tenía muy perdido últimamente y me ha gustado mucho el personaje que ha hecho y ojalá tenga un poquito más de recorrido este hombre yo quiero hablar del personaje de Luke Evans que lo has comentado antes a mí me parece que está muy desaprovechado está muy bien en lo que tú decías en poder ir pinchando a unos y a otros pero luego como propio personaje creo que está muy poco desarrollado y me da pena y además me parece que es como un actor de los más conocidos del elenco y me resulta raro que le hayan dado a un personaje tan secundario que se quede tan atrás y además que luego sacan ese drama de mi marido quería tener un hijo y yo no que es como un poco ay que se nos ha olvidado que este también tiene que tener un final peli al final vamos a ponerle esto y tira para adelante me parece que es un poco ojo con pinza se desdibujan los últimos episodios y desde el momento que le da la cámara masa yo no entiendo esa parte y a partir de ahí parece que sea un trabajador más de que tranquilo que va a hacer lo que ella dice mientras que antes había sido de alguna forma junto con Tony los dos que iban en contra de los que iban desarrollando toda la parte quizá creo que esa es la función el que parezca que está muy en contra y que luego tenga mucho peso en ese final en el que todos protegen hacen el fuente de una conmasha de vamos a protegerla es quizá el más claro que iba en contra y luego juega a favor de ella y al final ella sale indemne e incluso le hace ese reportaje como la la genia máxima del autodescubrimiento entonces creo que que está más situado ahí por eso más que por desarrollarlo como tal reportaje como todos sabemos para que sea importante tiene que salir en el portado de una revista en papel que es como las cosas funcionan en el 2021 y como tiene recorrido y como de ningún problema para que tengamos en fin esta cosa de David Don Álvaro Nieva un verdadero placer haber hablado contigo de 9 perfectos desconocidos o 9 perfectes strangers y nos vemos dentro de nada en otro podcast en fuera de series igualmente muchísimos besos a todos a todos vosotros tenéis más contenido sobre 9 perfectes strangers en fuera de series punto com mucho más contenido como siempre en nuestra cadena de podcast allí donde nos estáis escuchando y si no buscadnos en Spotify en Apple Podcast buscáis fuera de series y ahí os suscribís gracias por escuchar gracias por estar ahí y recordad también muchísimos que ya le hicieron